muy bien vamos a comenzar entonces a decretar los reconocimientos lo primero que debemos de reconocer es que tenemos un ser interior que es parte como dice las escrituras hecho imagen y semejanza divina entonces podemos decretarlo esto es digamos así muy dinámico pero también pensando en cada palabra que vamos diciendo vamos bien podemos decir el ser absoluto del universo que es el yo superior la divina presencia yo soy el cristo interno del cristianismo el mesías interno de los hebreos el chenresin del budadharma el imán magi del islam el crista interno del hinduismo la chispa divina y el alma del esoterismo son una misma esencia y decreto el despertar de su conciencia en cada corriente de vida en esta tierra y toda la humanidad este decreto este reconocimiento es justamente preciso ante las situaciones que vemos a nivel mundial de conflicto bélico de guerras ustedes saben que las los conflictos bélicos y en este caso la guerra en medio oriente se desprende de una familia y se desprende de una familia que por un lado cree en dios y el otro cree en dios también y entonces cada uno de ellos quiere creer o cree que su dios es más imponente que el otro y que las prácticas del otro no valen porque las de las de este es el mejor si supieran justamente este reconocimiento o sea si nosotros lo hacemos consistente les podemos enviar este reconocimiento para decirles que ya no peleen con ninguno están hablando del mismo es el mismo vato verdad es el mismo dios lo nombran distinto lo reconocen y lo viven distinto pero provienen de la misma fuente y provenimos de la misma fuente todos entonces ahí está este reconocimiento de saber que todos tenemos a dios dentro y que cada uno de nosotros tiene esa presencia algunos les dicen crees de algunos les dicen cristo algunos le dicen el chenresing no importa estamos hablando de la misma esencia que es dios dentro del ser humano un reconocimiento importante dentro de todo esto tendríamos que pensar cómo es el yo soy y un reconocimiento o una práctica es como es el yo soy yo soy el yo soy es es feliz yo soy feliz el yo soy es prosperidad infinita yo soy prosperidad infinita el yo soy es salud yo soy salud el yo soy es la fe yo soy la fe y el reconocimiento que vamos a hacer va en ese tono podemos decir el yo soy el ser universal es todo lo que el creador es y reconozco que como es bondad yo soy bondadoso como es sabiduría yo soy inteligente como es amor yo soy cariñoso como es armonía yo soy armonioso como es vida yo soy salud como es opulencia yo soy próspero como es misericordia yo soy el perdón entonces la vida actúa y si esas cualidades están en la vida dentro de ti también entonces tú puedes ver tu lámina de la presencia yo soy el yo soy es amor yo soy amoroso el yo soy es próspero prosperidad yo soy provisión y te pones yo soy aquí yo soy allí como es y allí con tu lámina tú te vas haciendo tu reconocimiento uno a uno como el yo soy es feliz yo soy felicidad como el yo soy es solución a todo yo soy la solución como el yo soy es paz yo soy en paz te viene un nervito una atención como el yo soy es amor yo soy amor yo siento el amor y así te pones pues como es arriba es abajo es el principio de correspondencia la invocación a la invocación al yo soy es un reconocimiento importante para saber y podemos decir gran poder del yo soy dentro de mí ahora te invoco a la acción y creciente expansión yo soy lo que yo soy es ser eterno en acción yo soy lo que yo soy es fuerza fe y poder sabiduría y amor pureza y suministro verdad y perdón el yo soy es mi ser en completa expansión gracias padre yo doy a este micrófono dudas hasta aquí